De ese tamaño, el 16% es precisamente el reto de la visibilización que debemos tener todos como gobierno y como sociedad para poder atender los problemas de las personas con discapacidad en cada rincón del país y poder reintegrarlos a una vida plena de goce y disfrute de sus derechos humanos. Así que celebramos desde luego del gobierno municipal con mucho júbilo este enorme esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Chihuahua, no sólo por visibilizar esta condición, sino además por reconocer a quienes diariamente trabajan por la inclusión social.